Es un informe especial. Buenos días, licencia de Asesia, televidentes de HCH, Televisión Digital. En efecto, estoy en la parque de la colonia Ponce, de la ciudad de la Ceiba, CBI. Pero la maquila es Baxi Aparel. Vamos a hablar con los que están afectados. Ellos vinieron, están cerrados los portones y no los recibieron. Vamos a hablar con uno de los que está al tanto. ¿Qué es lo que ha pasado? Sabemos que desde abril se les suspendió por 120 días y hoy vienen, les tocaba venir y no los recibieron. Sí, claro. Buenos días. Para empezar, muchas gracias por el espacio de HCH, que es el único medio que está aquí con nosotros. Bueno, nosotros se nos notificó a finales de marzo una suspensión de cuatro meses de 120 días amparados en el artículo del trabajo. Según ellos, por falta de fondos, por falta de recursos, fuimos suspendidos por cuatro meses, 120 días. Lo que es el mes de abril, mayo, junio y julio. Y el tiempo de suspensión se nos venció ayer. Y hoy, primero de agosto, nos tocaba como empleados venir a presentarnos acá a nuestras labores cotidianas. Y hasta el momento, pues nosotros no tenemos ninguna respuesta, tanto de los ejecutivos de la empresa como de las autoridades competentes. No se han presentado acá y nosotros estamos aquí con nuestro deber de laborar en la empresa porque nosotros todavía seguimos siendo empleados de la empresa. Porque simplemente fuimos suspendidos, no estamos despedidos, ni se nos ha cancelado ninguno de los derechos que nosotros tenemos como empleados en esta empresa. En salarios y prestaciones, salarios, prestaciones, catorciados, a nosotros no se nos ha cancelado nada, nada de lo que es nuestros derechos que tenemos. Y como les digo, verdad, tampoco tenemos representación de las autoridades también que nos aclaren cuál es la situación de la empresa, cuál es la situación de nosotros como empleados. Porque se nos notificó que simplemente nosotros estábamos suspendidos, no estamos despedidos. ¿El Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo poco o nada, pues, se ha presentado en estos momentos. Y muchas veces se hace eco cuando se toman medidas drásticas, gente que se toma la carretera. ¿Ustedes qué van a hacer? Pues nosotros aquí, primeramente, cumplimos nuestro deber, que era presentarnos acá el primero. Y aquí nosotros vamos a ver qué acciones podemos tomar porque, en realidad, hoy nosotros esperábamos que nos diera una respuesta tanto de los ejecutivos de la empresa como de las autoridades. Pero de ninguna parte nosotros tenemos aquí respuesta. Bueno, gracias. Esto es lo que está sucediendo, compañeros televidentes de HCH, Televisión Digital, donde ellos están solicitando retornar a sus empleos o que les paguen sus prestaciones y sus derechos. Pero no hay nadie que dé la cara, han dicho ellos aquí, y buscaron. Hoy se finalizó los 120 días y ellos les tocaba, ayer se finalizó y hoy les tocaba presentarse aquí, pero nadie los ha recibido en la maquila Vice Aparel. Esperamos que tal vez la asociación de maquiladores también dé alguna respuesta ante esta situación y el Ministerio de Trabajo, que también, porque ellos han demandado sobre esta situación que está pasando aquí. 700 empleados, unos han buscado trabajar en otros lados, de meseros y otras cosas, a raíz de que aquí en la ciudad de La Ceiba hay poca oportunidad de empleo. Yo regreso a los estudios principales de Hable como habla Televisión Digital, les informó Wilmer Montoya.